Tres. Ya puedes decir que es tuya. Hay puntos más bajos. Por ejemplo... Este. Bien, hoy no es mi día. Puedes llevarte la dama. ¿Te burlas de mí? Vamos, echa los dados. ¿Para qué? Ya me aburre el lance. Prefiero ver cómo la conquistas. Como tú quieras. Si tú estás loco, yo en cambio no lo estoy. Pero vais a permitir que... Asustadme. 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 ¿Y ahora? Por favor, Beltrán. Al fin me necesitáis. En guardia, villano. Por fin. ¡Vamos! 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 ¿Por qué están aquí los señores? ¿Qué estáis haciendo, holgatanes? ¡Pronto! ¡Anselmo! ¡Anselmo! Pronto, sirve la cena. ¿Has oído, Laurencio? Riga el carnero con buena manteca. Preparad los otros manjares. ¡El señor llega! ¡Oh, ser bienvenido, señor! ¡Granujas! Es así como ofrecéis vasallaje a vuestra nueva señora. ¿Qué hacíais que no habéis salido todos al camino a recibirnos? ¿A qué esperáis para echaros a sus pies? ¡Sé bienvenida! ¡Vuestros humildes, señor! ¡Ya has hablado bastante, Ampón Orejudo! Sabed que todos debéis obedecerla sin rechistar. Como si de mí se tratara. Di algo, Catalina. Tengo hambre. ¡Oh, tiene hambre! ¿Ya lo habéis oído? Preparad mesa y manteles. Servid los platos más exquisitos, los vinos más añejos. ¡Vamos, corred! Mi amada esposa tiene hambre y hemos de aplacársela. Venid conmigo, venid conmigo. ¡Oh, magnífico! ¡Qué delicioso tufillo! Apuesto a que jamás en vuestra vida os recreasteis con una cera como esta. ¡Sentaos! ¡Sentaos, esposa mía! Y regalaos con cuanto pueda soñar vuestro apetito. ¿Qué es esto? ¿Carnero? Sí, mi amo. Está quemado. ¡Quemado como todo lo demás! ¡Maldita canalla! ¿Dónde se esconde el cocinero? Juro que de hacerme una cacerola con la tapa de su cesera. Y vosotros, sinvergüenzas, bribones, bandidos, no huiráis todos aquí. No hagáis más duro el castigo que ya merecéis. ¡Ah, estás ahí, gran zopenco! ¡Miserable cuece gato! Perdón, señor. Mañana al amanecer serás atado a cuatro percherones y de esta guisa descuartizado. ¡Estás loco! ¿A qué viene tanto enfado? ¿Cómo? ¿Olvidas que los dos somos de natural colérico y que los platos resecos aumentan nuestra irritación? ¡Ten paciencia! Las cosas se harán mejor mañana y por esta noche ayunaremos juntos. ¿Qué ayunaremos? Yo no puedo obligaros a tomar esa repugnante comida. Pero a mí me gusta así. Vamos, vamos, querida esposa. Ni siquiera el hambre que tenéis es razón para que encontréis deliciosos estos abominables manjares. Cualquiera podría deciros que estáis equivocada. Contéstame, Florindo. ¿Has visto alguna vez una cena tan inmunda? Disculpad, don Beltrán, pero un buen escudero no puede contradecir a su ama. Me podéis matar, sí. Me podéis decir que soy un chiflado. Pero si doña Catalina afirma que eso es delicioso, mi deber es proclamar con valentía que esos manjares están diciendo comedme. Te lo estarán diciendo a ti. Y puesto que te atreves a desafiarme, te ordeno que ahora mismo te comas toda esa bazofia sin dejar ni un hueso. Oh, pero señor, ¿qué decís? No es posible que exista un amo tan perverso. Moriré presa de espantosas náuseas. Pero ¿quién puede hincarle el diente a manjares que revolvería la tripa de un chacal hambriento? ¿Tú? ¿Yo? Sí, vamos. Empieza ya. ¿Te oyes, bribón? Sí, mi amo, sí. ¡Qué horror! Ya me siento morir. ¡Oh, tortura implacable! Y aún puedo acrecentar tu suplicio. Bebe un buen trago de este pestilente clarete. ¡Oh! ¡Oh! ¿Me queréis envenenar? Bebe. ¿Quién habrá pisado estas uvas? En fin, si he de reventar, que sea cuanto antes. Contemplad, amada esposa, cómo el infeliz sufre el tormento de comérselo todo. Y no advertís tras la rosada apariencia de estas costiletas, la siniestra mueca del cólico miserere. ¡Ah, no! No consentiré que tu bondad alivie su justo castigo. Traed. Yo he pecado y he de purgar mi culpa. ¡Basta! No consiento más burlas. Yo me voy a dormir. ¿Qué es lo que escucho? Jamás las voces de los ángeles sonaron en los oídos de un hombre como estas palabras. ¡Noche lucial! La más embriagadora noche de amor desde el principio de los tiempos. Catalina, bien amada, reposa en este blando lecho que será nuestro paraíso. ¡Y a la Beltrán, ¿qué ocurre? ¡Venid, pícaros andrajosos! ¡Venid todos! ¡Vais a pagar estas fechorías con vuestro miserable peyerro! ¡Lo que testigo! ¡Totén dos! ¡Venid! ¡Por vuestra culpa! Jamás noche de boda resultó peor que esta. ¡Retad lo que sepáis porque ahora mismo os pienso ahorcar! ¡Bribones, sinvergüenza! ¡Pronto, un hierro candente! ¡Voy a marcar tu carne al rojo vivo con la asigia de mi rey! ¡Mayor es mi culpa, señor! ¡Yo preparé la trampa! ¡Merezco la muerte! ¡Pues toma lo tuyo! ¡Y tú, Rufina! ¡Tu condición de mujer no te salvará del escarmiento! ¡Ay! ¡Cómo siento penetrar en mis entrañas el frío del acero! ¡Y vosotros! ¡Repartíos estos golpes! ¡Ay, para todos! ¡Lleva, señor! ¡Calma, mi buena esposa! ¡Enseguida corro a liberarte! ¿No crees, Beltrán, que esto ya dura demasiado? Sí, eres más fuerte y más tenaz que yo. No solo has conseguido doblegar mi genio, sino también mi voluntad. Renuncia a la lucha para siempre. ¿No lo estás viendo en mis ojos? ¡No! Lo que estoy viendo es que esta colcha no es digna de tu hermosura. Aparta, rudo liento, y no roces más con tu grosera trama el cuerpo de mi amada. Y vosotros, infelices, rústicas y repugnantes sábanas, ¿cómo pretendéis arropar la más fina piel que vieron los siglos? ¡Huid, prendas infernales! ¡Huid! ¡Precipitaos en el averno! ¡Vil almohada y vil colchón que escondéis en vuestro seno vulgares plumas de ganso! ¡Así aprenderéis a rellenaros con plumas de garza real! ¡Me habéis oído! ¡No haréis tal un traje a la más bella, a la más dulce y tierna de las esposadas! ¡Catalina! 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 Pero es posible que te hayas dejado vencer por el sueño en una noche como esta. Ya seguirás mañana con tus locuras. ¡Déjame dormir ahora! ¡No, voto a tal! Que antes has de conocer en todos sus detalles la insigne historia de la estirpe de los Lara. Por favor, mañana. ¡Oh, no pretendas disimular! ¡Sé que estás deseando conocerla! Verás, estos muros fueron levantados por el gran mamerto de Lara. Volvía de la guerra de los dos bonetes cuando al pasar por este lugar exclamó con voz tonante ¡Aquí alzaré mi casa! Y se puso a buscar la cantera. Unos le decían que río arriba y otros le decían que río abajo. Pero el gran mamerto se plantó y dijo ¡Ni río arriba, ni río abajo! En medio. Eso es, alzaré mi casa en medio. ¿Cómo os atrevéis a tamaño de safuero? ¡Follones! Respondió el duque. La maligna doña Sancha torció el gesto. Pero allí estaba el bravo Doroteo de Lara que lanza en ristre. Arremetió contra los pecheros enardecidos. ¡Morid, bellacos! Y rescatando a la débil huerfanilla de manos de aquellos infames, galopó con ella camino de Valladolid. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!